En México hay muchas leyendas fascinantes, algunas de ellas muy antiguas, otras más modernas, algunas con muchos testigos y otras con menos testigos, pero hay quienes aseguran que son ciertas. Y ese es el caso del que le vamos a hablar esta noche. Un caso de la ciudad mexicana de Chihuahua, en el norte del país. Acompáñenme, comencemos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La ciudad de Chihuahua se encuentra en el estado homónimo de México. Es un estado gigantesco y es una ciudad muy peculiar. Una ciudad en donde se libraron grandes batallas, en donde hay memorias históricas de sucesos impresionantes, de todo tipo de cosas. Y es una ciudad bonita. Ahí, en Chihuahua, además de todos los hechos históricos que tienen que ver con Pancho Villa y con un montón de cosas, hay un lugar muy especial. Es en la calle Guadalupe Victoria, esquina con Melchor Ocampú. Una cuadra atrás de la Catedral Metropolitana de Chihuahua se encuentra una tienda. Bueno, se encuentran muchísimas tiendas. Hay todo tipo de tiendas, pero esta en particular recibe muchas visitas. Las personas que van al centro suelen dejar el auto por ahí en alguna parte y caminar solo por pasar enfrente de esta tienda. Pues, usted se preguntará, ¿qué venden en esta tienda? Vestidos para novia. Y claro, también se vende ropa para quinceañeras, es decir, para fiestas de quince años. Una celebración muy propia de México. En México los quince años se celebran para las jovencitas con bombo y platillo. Elegantes vestidos, distinguidos trajes, música, ambiente. Es algo que se prepara con mucha anticipación, casi tanto como una boda. Así que esta tienda, esta peculiar tienda, que no es especialmente grande, solamente son dos plantas en una esquina. Y lo que vende son vestidos para novia y vestidos para quinceañera. Y entonces, ¿por qué tantísimas personas se detienen ahí a ver los escaparates? Especialmente llama la atención uno de ellos. Esta pequeña tienda, bueno, esta tienda de ropa para bodas es conocida como la popular. Y en su interior hay una invitada especial, que es a quien visitan todas estas personas. Es conocida como la Pascualita. La Pascualita no es otra cosa que la pequeña Pascuala. Así se le denomina. Y todas estas personas que usted ahora mismo observa en las diferentes fotografías vienen a verla. Y no es porque estén buscando un vestido de boda, sino porque la Pascualita. Tiene una increíble historia, que es casi una leyenda. Y eso es lo que atrae a todas estas personas. Déjeme que le platique un poco más. Esta tienda surge en algún momento a principios del siglo XX. En una tienda de moda, de alta moda. Un par de hermanas, las hermanas Esparza, habían comenzado a trabajar fabricando vestidos de novia. Siendo jóvenes, habían trabajado en un taller de costura, en una sastrería y ahora ponían su propio negocio. Muy pronto aquello se volvió próspero. Las hermanas Esparza, tanto Pascuala Esparza como su hermana, dedicaban un tiempo importante a esto. Así que eran cuidadosas de los detalles. Y algunas de las jovencitas de la sociedad de aquel entonces venían a la tienda. Pero la tienda no era exclusivamente para personas de la alta sociedad, nada de eso. De ahí su nombre, la popular. Es decir, que cualquier persona podía venir y comprar un bonito vestido de novia. Se hizo bastante conocido el lugar y comenzó a tener éxito y comenzó a tener mucho auge, al punto en el que traían diferentes géneros, es decir, telas de la Ciudad de México y algunas veces también de los Estados Unidos de Norteamérica. Chihuahua se encuentra al norte y relativamente cerca de la frontera con los Estados Unidos. Así es que aquello se volvió un buen negocio. Muy pronto hicieron falta también exhibidores. Por lo que la vieja tienda, la pequeña tienda aquella en donde las personas entraban y era más bien una sastrería pequeña, se convierte en una tienda con todas las de la ley, con una serie de vitrinas hacia el exterior, de ventanas hacia el exterior y exhibidores de moda. Es un lugar por donde toda la gente pasa. Así es que cuando alguien quiere celebrar una boda, la popular. Claro que también está la elegante y otras dos o tres tiendas más de vestidos de novias que suelen ser mucho más caras. Pero la popular era un lugar muy recomendable. Así que hacía falta también tener algunos exhibidores adecuadamente ocupados por maniquís. Era la moda. Para temprano, en los años treintas y finales de los veintes, en general había una tendencia a que las tiendas pusieran maniquís. En lugar de colgar la ropa o de simplemente poner alguna suerte de estructura para exhibirlos, se colocaban maniquís. Y es así como Pascuala, busca poner un buen maniquí. Y para ello, busca dónde conseguir uno que fuera especialmente bonito. Le voy a platicar algo más. Pascuala Esparza Perales de Pérez. Era una madre de familia que trabajaba. Su hermana era soltera. La señorita Esparza. Pero ella tenía un par de hijas y un esposo. Solo que su vida no era del todo feliz. México en los años veintes había pasado por muchos momentos increíblemente tensos. Por lo que, obviamente, había historias ahí atrás. Así que cuando el negocio va muy bien y todo aquello es felicidad y apogeo, deciden poner estos maniquís. Pero el problema es que viene a traerlo de la Ciudad de México, la gran capital. Es un asunto bastante serio y tiene que hacerse con sumo cuidado. Así es que viaja allá y ordena el famoso maniquí. Viene la pregunta cómo lo consiguió. Hay dos versiones. La primera de ellas asegura que fue en el puerto de Liverpool, una gran tienda departamental de la Ciudad de México. Ella, según se cuenta, solía ir allá a hacer alguna compra y luego iba y lo revendía en Chihuahua. No, muy poco probable. Viajar de Chihuahua a la Ciudad de México en los años veintes antes de que hubiera aviones le tomaría varios días de tren. No tendría sentido y había otro problema. Un poco más adelante se lo digo. Es más probable que hubiera comprado aquello en los Estados Unidos, cruzando la frontera. El hecho es que cuando el maniquí llega, llega exactamente el día de la Concepción en marzo de 1930 y hay mucho júbilo porque es un hermoso maniquí, una hermosa maniquí. Es una figura de mujer bellísima, increíblemente detallada, tan detallada que se le pueden ver esos ojos que brillan, tan detallada que en esos ojos que brillan se pueden observar pequeños detalles que corresponden a esas venitas que hay en los ojos de una persona viva, tan detallado que las manos, las manos se vuelven increíblemente realistas, tienen huellas dactilares, tienen las marcas propias de la piel e incluso se puede distinguir algún deterioro en una uña como si fueran manos de una persona viva. El asombro de Pascuala y de su hermana es muy grande porque además aquella figura, aquella maniquí tiene cabello natural. La sensación al tocarle es formidable, es de una suavidad extraordinaria, se puede peinar con tal facilidad que rápidamente le hacen un peinado, un peinado como para boda. Pero además se sorprenden de ver el rostro fino, la mirada, las cejas. Es impresionante aquello, corren a traer un vestido de novia. Pascuala, la dueña de la tienda, pide a su hermana que traiga un vestido y la visten. Pero hay un problema, y el problema es que el vestido que ha traído la hermana es el vestido equivocado por Dios. ¿Y por qué es el vestido equivocado por Dios? Porque ese es el vestido que llevaba puesto la hija de Pascuala cuando se iba a casar. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que aquel vestido puesto en esa maniquí era de un parecido extraordinario a la hija de Pascuala, de la dueña. Y usted se preguntará, ¿y eso qué? ¿Que la hija de Pascuala había muerto el día de su boda? Hay varias versiones al respecto. Una de ellas asegura que mientras se probaba el vestido, ese vestido, poco antes de ir al altar, al momento de colocarse el hermoso velo que había sido confeccionado por su tía y su madre, descuidadamente no notó que había un alacrán, un escorpión, un insecto venenosísimo, que inmediatamente la pica en la parte baja, detrás de la oreja, matándola ahí mismo. Hay versiones que dicen que fue una araña, pero no. En esta zona son más bien alacranes, seco, caliente. Otros dicen que murió en el altar. Como sea, el hecho es que está muerta. Y había muerto en 1924, seis años antes de que esta muñeca llegara, de que este hermoso maniquí llegara. Así que cuando la ven vestida, con ese extraordinario parecido a la hija, no pueden evitar sentir un escalofrío al ver esas manos que casi parecieran acariciar. Hay rumores, muchos rumores, difícil saber si son ciertos, pero hay quienes aseguran que Pascuala, la dueña de la tienda, casi pierde la razón y comienza a cambiarla y acomodarla, durante las noches, cuando no hay nadie. Se acerca y platica con ella, le toma la mano, la caricia, la peina, como si fuera su propia hija, en memoria de aquel terrible día cuando murió. Finalmente es puesta en el exhibidor y las personas vienen a la tienda. Ella le había puesto la chonita. Eso es una forma de llamarle, es un apelativo propio de alguien que nace en el día de la concepción. Y como ella había llegado en aquel hermoso embalaje el día de la concepción, decidieron ponerle ese nombre. Sin embargo, las personas cuando llegaban para ver algún vestido y se encontraban con semejante maniquí de gran hermosura, no podían evitar pensar que había un gran parecido con Pascuala, con la dueña. Y por supuesto, tampoco podían evitar pensar que había un parecido extraordinario con la hija de Pascuala, la chica que había muerto el día de su boda. Así es que por supuesto ahí comienzan a surgir muchas dudas, muchas preguntas y claro que la propia gente de la comunidad que conocía a la familia Esparza Perales no puede evitar cambiarle el nombre y ponerle la Pascualita. En relación a que la madre se llamaba Pascuala y a la hija le llamarían Pascualita. No era un buen nombre. Se dice que a la señora Pascuala no le gustaba la idea. Pero también comienzan estos rumores. ¿Qué rayos ocurre ahí? ¿Por qué esa figura se ve tan real? ¿Por qué esas manos se ven tan absolutamente sorprendentes y más de una de aquellas buenas personas que van allá? Aún cuando no compren nada entran solo por ver a la Pascualita. Y cada vez más las personas se acercan y bien entrados los treintas se cuenta que hubo quien llegó con un cuchillo solamente para cortarle, para ver si realmente era una maniquí o si era el cuerpo embalsamado de la hija de Pascuala. Se corrió el rumor de que Pascuala, precisamente por aquel dolor enorme de haber perdido a su hija en el día aquel de gracia y gloria y alegría, habría enviado a embalsamar el cuerpo a un lugar desconocido, a un lugar en donde nadie sabía cómo, pero habían logrado conservarlo. Por eso se habían tardado tanto, porque la muerte había sido en el 24 y había vuelto hasta el 30. Seis años habían pasado tiempo suficiente para embalsamarla de tal manera que se viera tan natural, tan asombrosamente natural. Pascual en su tiempo no lo negaba ni lo afirmaba, le daba lo mismo. Esta mujer había vivido días terribles porque hay quienes aseguran que prácticamente toda su familia había muerto durante la fiebre española, una epidemia que azotó buena parte del mundo, una pandemia por llamarle así, que costó la vida a muchos mexicanos y hay quienes aseguran que el esposo y los demás miembros de la familia habían muerto ahí, quedando solamente Pascuala y su hermana. Y la niña, que trágicamente moría el día de su boda. Así es que sumida en esto, al caer la noche, las personas se acercaban a ver qué ocurría, pero Pascuala sabiamente corría una cortinilla para evitar que vieran lo que ahí ocurría, lo que fuera que ocurría. Porque había quienes aseguraban que la cortinita aquella se cerraba para no ver cómo cobraba vida esa muñeca. O por supuesto, para evitar que las personas se dieran cuenta que en el momento que le cambiaban el vestido, aquello era un cuerpo humano y no un muñeco. El rumor fue creciendo porque además, el exhibidor como tal, era cambiado rutinariamente. El vestido que tenía puesto cuando llegó, obviamente no era el mismo que tendría durante los días siguientes. Se iba cambiando y conforme a la moda también se iba cambiando la tendencia, los zapatos. Pero las personas llegaban allá y hubo este loco que le digo que fue y le cortó un pedacito solo para ver. Si no era de carne, otras personas llegaban y le tocaban las manos. Para ver si no eran reales, porque se ven las huellas dactilares, se ve la forma de la mano, estos pequeños pliegues, las venas. Y entonces alguien confiesa, una empleada, que cuando la ha cambiado ha podido ver en las piernas que también hay venas, la forma de las venas, como si tuviese algún principio de várices, como si fuera el cuerpo de una persona viva. Y por supuesto, qué miedo da todo esto. Llega un momento en los años 50s que el rumor es tan fuerte que un buen día llegan agentes de la policía judicial de Chihuahua en algún momento de 1952 a verificar que eso no fuera un cadáver. En México existe una legislación acerca del manejo de cadáveres. Una persona muerta no puede conservarse en su casa sin una sepultura adecuada. Por lo tanto, el hecho de conservar un cadáver aunque estuviese embalsamado requeriría alguna suerte de permiso o alguna dispensa especial de lo contrario. Sería una especie de delito. Y eso no podía quedar impune. Ante el clamor popular y diversos artículos de la prensa que murmuraban acerca de esto, se dio la orden de investigar y los agentes llegaron. Hay quienes dicen que llegaron el día que estaban bañando a la Pascualita, porque ¿sabe usted algo? La Pascualita se bañaba. No toda, por supuesto, pero el cabello se lavaba a mano con shampoo de persona común, como si fuese el cabello de una mujer, para que quedara limpio y suave. Y después la dueña, doña Pascuala, se encargaba de peinarla elegantemente con aquel cuidado como si verdaderamente fuera su hija. Porque independientemente de que fuese una maniquí o un cadáver embalsamado, esta mujer atendía a ese cuerpo como si fuese una persona con el cariño y el cuidado. El vestido se confeccionaba con suma cautela, se montaba apropiadamente y era colocada de tal manera que siempre se viera perfectamente bien. Los agentes al llegar verificaron y determinaron, según se cuenta, que no era un cadáver. Bueno, nadie les creyó. Y por una sencilla razón. Porque aquellos agentes, cuando fueron preguntados acerca de esto, confesaron que solamente habían podido ver una parte de atrás del cuello, más no el cuerpo entero. Por lo tanto, no pudieron verificar, en honor al pudor, si es que ahí había un pubis, unos senos de mujer y un cuerpo de mujer, o solamente se trataba de una buena obra de arte. Claro está que sin haber una orden judicial para una inspección mayor, y siendo doña Pascuala conocida de toda la sociedad y conocida por supuesto de las autoridades, determinaron no seguir adelante y el rumor siguió creciendo más y más. Por lo tanto, se decidió colocar a la Pascualita en un lugar más seguro, en su lugar que la gente no pudiera tocarla. Los rumores siguieron adelante y fueron creciendo. Con el tiempo, doña Pascuala Esparza Perales de Pérez fallece. Es 1967. Y a lo largo de todo este tiempo ha habido una enorme discusión acerca de si es o no el cuerpo de la hija muerta. Pero tras la muerte de doña Esperanza, aquello no sólo no se alivia. La hermana ya había fallecido algún tiempo atrás. La tienda es puesta en venta. Los nuevos propietarios tampoco dicen nada al respecto y se guardan el secreto. Los rumores siguen, pero ellos no alientan ni una ni otra. Sólo que comienza a surgir un nuevo rumor. Al paso del tiempo y conforme se va corriendo el rumor con más fuerza, se empieza a hablar de que la Pascualita cobra vida. Si usted lo recuerda, aquellas noches en que se cerraba la cortinita. La gente opina que era para que no se viera el momento en el que se mueve. Y entonces también comienza a surgir el rumor de que cuando la noche cae, se apagan las luces y se cierran las cortinas. La Pascualita comienza a caminar para seleccionar el vestido que ocupará al día siguiente, siempre dentro de su tienda. Hay rumores de que la han visto en la calle caminando, pero no, no es cierto. Ese es otro fenómeno que ocurre a unas cuadras de ahí. La Pascualita no gusta de salir, pero hay quienes aseguran haberla visto dentro de la tienda, buscando el vestido que se pondrá después. Elegante, distinguida, silenciosa, con esa altivez que le caracteriza, seleccionando la ropa. El problema es que también los propios empleados han relatado cada cosa que no lo creería, porque hay quienes aseguran que mientras le vestían, al levantar la vista, se dieron cuenta que la cabeza había girado y les estaba viendo, como si estuviese supervisando el trabajo que se hace. Cuando la han movido de lugar, hay quienes también han comentado que ocurren cosas raras porque a ella le gusta estar allí, en la ventana, desde donde puede ver su ciudad. El movimiento, la gente que pasa, las personas que se acercan a verla y cuando la han cambiado de lugar no le gusta. Caen cosas, amanecen objetos regados, las ropas que estaban colgadas aparecen desordenadas y la propia maniquí aparece en un lugar diferente. También existe esto otro. Hay quienes aseguran, especialmente una mujer que atendía este negocio y que se encargaba por las noches de vestir a la maniquí Pascualita, que en cierta ocasión, la mano aquella, esa formidable mano, bajó de su posición para acaliciarle el pelo como agradeciendo el que tan cuidadosamente la estuviese vistiendo y limpiando, porque algo sí. Cada día, al terminar la jornada, con una esponjita apenas un poquito húmeda, se le limpia, antes de colocarle el nuevo vestido. Y los sucesos siguieron siendo rumor, por supuesto. E incluso, hoy día hay quienes aseguran sorprenderse cuando de pronto, a plena luz del día, la muñeca gira los ojos para ver quién está allí. Hay videos en la internet que se puede observar este giro de ojos. Pueden ser mitos, pueden ser bulos. El hecho es que la leyenda acerca del fenómeno paranormal casualmente surge, poco después de la muerte de Doña Pascuala, la dueña. Algo tiene que ver, es probable. Recuerde que había un apego especial hacia esta maniquí de la dueña de la tienda. Ahora, después de platicar todo esto, déjeme platicarle otro par de cosas. Ahora mismo ya le he puesto la historia de este maniquí. Vamos a empezar por ver algunos hechos que sí son comprobables. Lo primero, el maniquí no pudo ser comprado en el puerto de Liverpool, como dice una leyenda, porque esa tienda en la Ciudad de México abrió, como tal, con exhibidores y con maniquís en 1937. Y la Pascualita llegó a Chihuahua en 1930. Así que no, la historia de que llegó al puerto de Liverpool y se enamoró, no, no era así. No estaba ahí, esa maniquí no estaba en esa tienda. Punto 2 Es extraordinaria la naturalidad de la imagen, pero no es única. Y no quiero romperle la ilusión. Le aclaro que no quiero romper la ilusión, ni la leyenda. Solo voy a poner algunas cosas que creo que son oportunas. En 1930, hacia los treinta y tantos, 1936, un sujeto conocido como Lester Gaba fabricó una muñeca especial, una maniquí conocida como Cintia. Cintia Gaba era tal la belleza y la perfección con la que había sido fabricado esto que muchas personas creían que era natural. Lester solía llevarla con él a todas partes. Así es que no era raro verlo en un bar bebiendo una copa, con Cintia sentada a un lado, con un cigarrillo en la mano siempre. La espalda desnuda, en donde se podían ver las vértebras, la forma de los homóplatos, vamos, al grado de detalle similar al de la Pascualita. ¿Significa que este era un muñeco de Lester? No necesariamente. ¿Significa que era simplemente una figura de cera? No necesariamente. Ahora, la teoría de que es un muñeco de cera tampoco es muy cierta, por dos o tres cosas. Lo primero, los muñecos de cera tienen una vida útil de 30 años. Estando en buenas condiciones, en un lugar seguro, en donde no tengan exposición excesiva al sol, se van deteriorando y van perdiendo la posibilidad de repararse. La Pascualita hoy en día tiene, probablemente, 90 años o un poquito más. Así que no, no es una muñeca de cera. La muñeca de Lester, Cintia, junto con las otras chicas Gaba, como se les conocía, eran fabricadas en una extraña mezcla de jabón, poliéster y una serie de productos sintéticos, lo que las hacía ser particularmente ligeras y resistentes. Es probable que fuera esa misma técnica, no. No había ese grado de detalle. Por lo tanto, no es una muñeca de cera. Eso es un hecho. No es una chica Gaba, traída de Estados Unidos. No tiene las características. ¿Y entonces qué es? Bueno, una radiografía no se ha hecho. No podemos saber si es un cuerpo humano o no. Pero también hay una fuerte presión en cuanto a esa teoría. Expertos en embalsamamiento y conservación de cuerpos aseguran que no es posible que ese sea un cuerpo humano. Y aseguran esto por varias razones. Primero, porque un cuerpo humano embalsamado, que no es atendido, como debe de ser, refrigerado, mantenido con ciertos tratamientos frecuentes, se deteriora hasta el punto de momificarse. Y esto no se ve ni remotamente momificado. Lo cual, no solamente no rompe la leyenda, sino que añade misterio. Porque no es un maniquí normal. Pero si fuera un cuerpo embalsamado, no podría haber estado tanto tiempo ahí. ¿O sí? Bueno, eso me lleva a otra historia que en algún momento les contaré. Pero, baste aclarar que existen algunos casos en donde esa idea de que el embalsamamiento tiene que tener ciertas características, se ha roto. El caso de Rosalía Lombardo, una pequeñita de dos años que es conocida como la bella durmiente. Porque el día que abrieron el ataúd, tras su muerte, varios años después, quien lo abrió pensó que esa niña estaba dormida. La niña murió en 1920 cuando tenía dos años. Y actualmente sigue manteniendo ese rostro impecable. Está cumpliendo 102 años de haber fallecido. Tendría 104 años. Y sigue viéndose natural. Y no recibe ningún tratamiento. Y no ha sido sometida a ninguna forma de embalsamamiento posterior. Salvo su embalsamamiento original. Y le digo algo más. El cuerpo de Rosalía Lombardo conserva los órganos internos. Así es que no fue momificada. Simplemente se hizo un tratamiento. Que permitió una conservación que dura ya 102 años. Así es que el hecho de que la pascualita pudiera ser un cuerpo. Aún a pesar de muchas opiniones, sí podría en algún momento llegar a serlo. No pierda de vista que Chihuahua es una región seca, árida y caliente. Así es que el misterio sigue ahí. ¿Qué es esto? ¿Un muñeco? ¿Simplemente una figura de cerámica? ¿Con ese grado de detalle? ¿Las manos que le he mostrado? ¿Los ojos? ¿La forma del párpado? ¿La tez? Y peor aún, porque algunos expertos en anatomía forense aseguran que la decoloración de las manos corresponde a una decoloración muy parecida a la que sufre un cuerpo tras la muerte. Y que de hecho, en algún momento hay una apariencia que pudiera ser Libor Mortis. La coloración que adquiere un cuerpo que se coloca en una cierta posición y se marca. Los dueños no han dicho nada. Ahora, ¿puede ser simplemente una figura muy bien hecha? Sí, claro. ¿Con grado de detalle extraordinario? Sí, claro. ¿Fabricada en qué? Buena pregunta. Hay quienes dicen que es una mezcla de cera con una especie de plástico que le recubre. Lo cual tampoco es del todo cierto. Porque se le ha dado mantenimiento, pero no se podría pintar si fuera una cubierta plástica. Y si usted ha visto el museo de cera de Madame Tusset, sabrá que las manos no se ven iguales. Hay algo extraño detrás. Y en cuanto a lo otro, bueno. Lo otro resulta todavía más extraño. El hecho de que se mueva y de que tenga cierta actividad psicoquinética, llamémosle así, no resulta tampoco tan extraño. ¿Por qué digo esto? Espera un momento, le platico. En los Estados Unidos existe un lugar conocido como el Museo de lo Paranormal, el Museo Internacional de lo Paranormal. En donde dentro de su colección de objetos extraños, conservan un maniquí. El cual tiene una historia muy extraña porque fue recuperado de un ático. En una tienda. Llegó un momento en el que este maniquí de los años 20 ya no era agradable, ya no lo querían tener. Lo quitaron del lugar donde estaba, lo llevaron a otro sitio y de ahí al ático. En donde conservaba polvo y empezaron a ocurrir fenómenos paranormales. Objetos que caían, cosas que se caían de un estante a otro. Y siempre aparecía el muñeco fuera de lugar. Es una mujer, se le conoce como Gladys. Y siempre aparecía fuera del sitio donde la habían dejado. Por lo que decidieron mejor deshacerse de ella, obsequiándola al Museo Internacional de lo Paranormal. No pierda de vista que también existe aquello de Annabelle, la muñeca del Museo de los Warren. En donde durante mucho tiempo se habló de que esta muñeca tenía una animación. Es decir, que se movía de un lugar a otro, que la veían cambiar de sitios y que había toda suerte de cosas raras a su alrededor. Era un fenómeno paranormal de corte diabólico. En este caso, las descripciones que se han hecho acerca de los movimientos siempre dentro de la tienda, siempre gentil. Ese toque que pareciera más bien acariciar, en lugar de amedrentar. Ese movimiento gentil como para que se pueda acomodar correctamente el vestido, revela algo diferente. Para algunos teóricos de lo paranormal, la pascualita no está poseída por el espíritu de la chica muerta. No. Estaría poseído, o por lo menos animado de alguna manera, por la presencia paranormal de doña Pascuala. Quien tras la muerte en el 67 se habría quedado allí, acompañando a su hermosa maniquí, que siempre le ha recordado a su propia hija poco antes de que muriera. Así, cuando alguna de las chicas de la tienda se acerca para acomodarla o hacer algo, podría estar presente, aunque se dice que en los últimos años ya no es tan inquieta. Sobre todo, cuando esta labor ha sido hecha por varones. Caso en el cual, también se cuenta, que no le agrada y reacciona de forma desfavorable. Pero eso es difícil comprobarlo, porque ciertamente hay algo de hermetismo detrás de esto. ¿Podría ser el caso? Hemos oído situaciones similares, así que no nos extrañaría que la pascualita de pronto cobrara vida, aunque no exactamente como usted se lo imagina, simplemente mover una mano, simplemente cambiar de posición, de pronto, como si nada. Y por supuesto, podría ser simplemente parte de una leyenda. Y hablando de leyendas, detrás de la pascualita, además de todas las historias paranormales y del misterio de lo que realmente es o no es, también existen muchas leyendas. Leyendas acerca de personas que llegaron allí e hicieron cosas raras. Por ejemplo, la leyenda de la rosa. Si usted va a comprar un vestido a la popular, lleve una rosa, una rosa roja, para la pascualita. Es de buena suerte. Asegura que va a ser un buen matrimonio. Y claro, hay muchas personas que van allá y compran el vestido que tenga puesto en ese momento la pascualita. No importa cuál sea el modelo, ese es el que quieren. Es de buena suerte. Asegura que será un matrimonio próspero y feliz. Y claro, también hay quienes aseguran que van allá para pedirle a la pascualita un favor. El favor de que les vaya bien en su boda, en su matrimonio, en lo que sea, y se plantan afuera. Y con una mirada fija hacia los ojos vidriados de esta figura, piden el favor de que les vaya bien en su boda. Mitos, leyendas. También hay mucha falsedad en esto. Recuerde usted que la internet es un territorio comanche, un lugar en donde se pueden encontrar todo tipo de cosas. No es raro encontrar una fotografía. Sí. Precisamente esa que tengo allá atrás. Esa fotografía se dice que es la familia de Pascual Esparza. Y se dice que la chica del lado derecho atrás es la pascualita, es decir, la hija, la que murió en 1924. Y que a partir de ella es toda la leyenda. En realidad esa fotografía no puede ser. No tengo idea de dónde ha salido. Pero esa es una fotografía de 1900 y definitivamente no puede ser la hija. Dos motivos principales. El primero de ellos es que en 1900, la hija de Pascual Esparza si acaso acabaría de nacer. Pero de acuerdo con la leyenda, la hija de Pascual iba a contraer matrimonio a los 17 años y murió en 1924. Por lo tanto había nacido en 1907. En el momento en el que se tomaría esta foto sería un bebé. Y no, esa fotografía no corresponde. Esta otra fotografía que le estoy mostrando en muchas páginas de internet se presenta como la fotografía de la pascualita cuando estaba en vida. En realidad tampoco lo es. Esta fotografía corresponde a una asesina norteamericana conocida como Kate Bender en Kansas en 1912. Y su familia era conocida como la familia sangrienta Bender o los sangrientos Bender porque era una familia de asesinos. Así que no, definitivamente no es. Pero fuera de eso, la historia de la pascualita es una estupenda historia que nos deja con un sabor extraño, un sabor triste. Porque además hay una teoría de conspiración. Verá usted, en el año 2017 la pascualita salió de viaje. Oh sí, durante un evento conocido como el Hotel de Leyendas de una famosa marca de cervezas, diversos escenarios fueron instalados con figuras y con motivos de temas extraños y de leyenda. La pascualita salió de viaje. Se prestó. La pascualita, ¿para qué? Participar en el Hotel de Leyendas. Esto transcurriría a lo largo de nueve meses y sería un fenómeno. La principal atracción de todo el evento sería ni más ni menos que la pascualita, la novia, la novia fantasmal, la novia aquella extraña, el cadáver de la novia como también se le llamaba, fue llevado a la Ciudad de México en un evento masivo que atrajo muchísimas personas. Además, el problema es que nueve meses después, cuando regresa a Chihuahua, no parece ser la misma. Muchísimas personas fueron a recibirla, porque la pascualita es una leyenda local. Así es que fueron allá y se llevaron una sorpresa terrible, porque esa no parece ser la pascualita. No tiene el brillo en la mirada, no tiene el color de la piel. Si alguien la remodeló o la restauró, probablemente haya sido un pastelero y no un restaurador, porque perdió el encanto. Pero muchos aseguran que no solamente no perdió el encanto, sino que esa no es la pascualita, sino que eso es un simple maniquí. Lo que podría significar que la pascualita en realidad era mucho más que eso. ¿Usted qué pensaría después de escuchar todo esto? Muy buenas noches y que descansen en paz. ¡Suscríbete al canal!